El amor, como todas las cosas, hay que saber también, controlarlo, llevarlo a buen fin, no abusar de él, del amor. Hemos hecho tanto el amor, que agotamos toda inspiración, tanto amor en tan poco trecho, que agotamos también toda ilusión. Y ahora pretendemos comenzar, y ahora pretendemos continuar, sabiendo lo que nos pasó, sabemos que no es posible acabar, lo nuestro no tendrá final, sabemos que no es posible acabar, lo nuestro no tendrá final. Comencemos otra vez, demos rienda a nuestro amor, en pecado y sin descansos ni rendición, los dos juntos somos fuego asolador. Esta vez será para siempre, este será seguro nuestra ocasión, el poder de nuestra mente, la fuerza de nuestro corazón. Hemos hecho tanto el amor, que agotamos toda inspiración, Tanto amor en tan poco trecho, que agotamos también toda ilusión. Tal vez, recomenzamos otra vez, decimos, debemos rienda a nuestro amor, en pecado y sin descanso ni rendición, Los dos juntos somos fuego asolador Los dos juntos somos fuego asolador